amigos muy bienvenidos a un vídeo más de tu canal el salvador drone acá voy con mi madre saludos madre hola eso vamos a un punto bien lindo un precioso lugar a point race de hecho ya estamos acá pero vamos a un lugar donde hay se pueden ver ballenas se pueden ver focas marinas etcétera así que espero disfrutemos este vídeo amigos bienvenidos un saludo Bueno, aquí vamos con todos los poderes. Una gran subida para poder llegar acá a Lighthouse, algo así en Punta Reyes. Bueno, estimados amigos, es un privilegio para mí, Walter Herrera, de tu canal El Salvador Drone, traerles estas imágenes preciosas acá en Punta Reyes, Lighthouse, algo así se llama, donde también se pueden divisar leones marinos, elefantes marinos, ballenas, así que si vemos algunos, pues, sería chido, si no, pues, en sí ya el lugar es precioso. Así que les agradezco porque me están acompañando en estos cortos videos de mis vacaciones acá en Estados Unidos. Ok, continuamos nuestra linda aventura en este lugar precioso. Bueno, por cierto, tenemos en primera plana a mi querida madre, niña Santa Rodríguez. Bueno, si le quiere agradecer a la comunidad, a los que están apoyando a su hijo con los videos. Hola. Gracias por apoyar a mi hijo. Ah, gracias por apoyar a mi hijo. Les agradezco mucho. Esa. Ok. Gracias. Gracias. Ya está aquí la mano izquierda. Venga, se lo vas para acá. No, 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 no. Gracias. Está cerrado, creo. Venga. Vamos a ver. Me gusta. Vamos a ver. 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 el video, así que, qué lindo que estén disfrutando de este precioso lugar vean a mi madre ahí tomándose las fotos la preciosidad de mi madre la precioso 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 ¿Vas a ir al baño? Para los que no pueden caminar 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 No sé si ya lo cerraron indefinidamente o qué Pero la verdad que solo estar en este punto De Punta Reyes es increíble Así que bueno Mil gracias por haberme acompañado En este corto video Espero que el señor me los bendiga A cada uno de ustedes amigos Y por supuesto desde ya Deseándoles un feliz año A cada uno de ustedes Bendiciones